¿Qué es el conflicto con el tiempo? En relación a cuáles son nuestros tiempos y a cómo manejarlos. Lo virtual en la última década, fundamentalmente, nos ha creado una hipótesis cotidiana muy distinta a la anterior. Buena parte de nuestra vida se vive en vuelo, se vive en estado de no contacto con la Tierra. Estamos virtualizados. Estamos frente a una pantalla, en contacto con mucha gente y también con la sensación de que esa facilidad logra vencer el tiempo. El gran problema es que estamos manejando un tiempo nuevo, un tiempo que no ha tenido tiempo de instalarse en nuestro cuerpo. Ya no existe. El tiempo presente se transforma en una especie de tiempo múltiple, en el cual nos ponemos extremadamente omnipotentes, por eso te haces mierda a la cintura, por ejemplo, porque crees que podés estar toda la vida sin moverte. Pero que también empieza a crear un estado de ansiedad insoportable en tanto la velocidad no deja satisfecho nunca. Y hoy simplemente clickeás una página y no entra y algo tuyo internamente se tensa. La sensación es, pero carajo. Uno quisiera que frente al clic aparezca. Y si tal cosa se pudiese conseguir, no nos alcanzaría y empezaríamos a pensar en la hipótesis de esto debería aparecer antes que yo quisiese que aparezca. Es decir, entraríamos en un desafío con la velocidad absolutamente demente en relación a nuestras posibilidades. Frente a eso, lo que empieza a suceder es, por supuesto, empiezan a aparecer los síntomas. El mío, digo, como síntoma físico, empiezan a aparecer otros síntomas. La ansiedad, la desconexión. La única posibilidad que tenemos de volver a la tierra, de volver a los tiempos, es practicando los tiempos naturales. Los tiempos naturales que tienen que ver a veces con acciones que hace 15 años hubieran sido consideradas una banalidad y hoy empiezan a tener un sentido trascendente. Trabajar en el jardín, trabajar en un jardín, plantar, mirar crecer una planta, hacer silencio y mirar la naturaleza, meter las manos en la tierra, caminar. Yo soy muy caminador y no lo hago por un concepto deportivo. Yo tengo la sensación de que caminar es el verdadero acto organizador de mi cabeza. Y en mi caso, yo tengo una especie de esperanza ingenua quizá, pero en la que creo definitivamente. Y es que otra de las actividades que nos llevan a los tiempos naturales es el teatro. Porque el teatro en su sencillez abrumadora, un punto de vista único, te sentás, mirás todo desde un lugar, todo lo que pasa allí pasa en términos de una organización que vos ya como espectador conocés. Sabés que sale, se cambió, se puso una peluquita, volvió a entrar. Hay algo de una ingenuidad aparente en eso. Y por el otro lado, no puede hacer saltos, no puede hacer edición virtual, que es lo que hace el cine. La edición es una edición absolutamente burda, como el teatro de títere. Algo sale y vuelve a entrar. Y eso, inevitablemente, nos pone en contacto con un tiempo real, concreto. El tiempo, digo, el teatro es a pie, el teatro es peatón. Creo que con los años se va a valorizar más todavía el lugar del teatro como un lugar para ir a vivir tiempos diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!